Tuvimos la linda voz de nuestro amigo Eric, Eric de San Isidro de General, ganador de la terraza. ¿Cómo se pasa la terraza, Eric, los jueves? Excelente, es un ambiente muy bonito, aquí con el gordo, haciendo ese fiestón de todos los jueves. Así que, los invitamos a todos a que se den una voltita por ahí, este próximo jueves y los siguientes hasta el concurso de Carabocco, que es el 17. 17, que vamos a tener, y vamos a tener un gran evento que próximamente lo vamos a estar anunciando, que es el gran homenaje al papá de Carlos Gutiérrez, el primer pitusa que hubo en este país, lo vamos a estar homenajeando. De verdad que estamos muy contentos, ahora usted sabe quién sigue, sigue Roberto Picado y su programa Opinión, y después de él, una garganta llena de fútbol, Everardo Herrera. Para mí ha sido un honor estar en su casita, en su carrito, y donde usted se encuentre, que la luz de Dios esté con cada uno de ustedes, lo dejamos, porque siga usted pegadito con Radio Actual. ¡Hasta luego!